Po-po-po-po, sha-la-la-la Po-po-po-po, sha-la-la-la Esta es la parte comercial Po-po-po-po, sha-la-la-la Po-po-po, sha-la-la-la Mis amigos me quieren ver de trajes noche vieja Y mi madre que me coma todas las lentejas Mi padre quisiera que no hubiera abandonado la carrera de abogado Y el cura que me arrepienta de lo que he pecado Y el médico que coma más pescado La tele nos dice que debemos comprar para empezar a ser felices Que perdiz hay que matar si queremos comer perdices Pero si al alma la desoyes El alma se desolla No jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Pero si al alma la desoyes El alma se desolla No jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Sha-la-la-la Po-po-po-po, sha-la-la-la Podéis cantar, así que la lluvia y no probemos Sha-la-la-la Sha-la-la-la Mi psiquiatra Quiere que tenga los pies en el suelo Estamos en ello Y mi jefe Que no vaya a trabajar con estos pelos Mi novia querría Que creciera un poco Y que dejara de hacer tonterías Y de paso Que colgara de una vez la estantería Y José Que le presente a María El amo nos dice Que no puede quedar Ni un solo perro sin amor Que debemos querer Lo que ellos quieren Que queramos Pero Ya el alma la desoye El alma se desolla No jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Ya el alma la desoye El alma se desolla No jodas la marrana Que haré lo que me dé la gana Pero Si al alma la desoye Mi alma se desolla Ya son Sevilla, ¿no? A ver si se me oye Haré lo que me salga De la Haré lo que me salga De la Haré lo que me salga De la Sha-la-la-la Bo-bo-bo-bo Sha-la-la-la Bo-bo-bo-bo